Somos Colombia, somos pasión, es mi país y lo llevo en el corazón, somos Colombia. En el recinto de Barueri en Sao Paulo, bajo un clima húmedo pero caluroso, se llevó a cabo la ceremonia inaugural que dio comienzo a la competencia WorldSkills América 2012. Mis expectativas son que toda la selección Colombia consiga la mayor cantidad de medallas y que hagamos una buena representación de nuestro país. Mis expectativas son inmensas por este evento grandioso que estamos participando. En realidad es una experiencia única que se vive aquí, estoy muy orgulloso de representar a mi país. Este importante acontecimiento ha reunido a personalidades del acontecer empresarial y político, tanto de la nación anfitriona como de las visitantes. Para el padre de ustedes y para este país, tenemos que ser abrigado y para la escuela, estudiar y mirar la profesionalidad. Palabras sabias y motivadoras del expresidente Lula da Silva sirvieron como punto de inicio a una contienda que exaltará además el trabajo y dedicación de más de 1.200 jóvenes en torno al conocimiento y el desarrollo profesional. Juramento del competidor. Yo, Brenda Arango Restrepo, en nombre de mi país y en nombre de todos los competidores en la WorldSkills América, juro respetar y cumplir las reglas de la competición con el verdadero espíritu olímpico. Lo juro. Con este compromiso, las naciones latinoamericanas se unen en el desarrollo de una formación profesional realmente integral y de clase mundial.